Música Estamos ahora en el corral donde se encuentra la entablada La verdad que debo decir que es una de las entabladas más lindas que hemos visto en estos días El estado de los caballos, podrán apreciar ustedes la gordura que tienen estos animales Y esto habla de que están muy bien cuidados y que realmente son muy mansos y tienen mucho trabajo No me cabe duda que Chingo hace un gran trabajo con entablada No, sí, Chingo todo el día anda con esto Pero, mira, en cuanto a la entablada, recién a mí hace de cara 4 o 5 años que me empezaron a ver Pero toda la vida la he tenido, nada más que antes no salíamos No salías? Lo teníamos al viejo Fernández, y ahí salíamos con... Pero nunca así en fiestas, viste? Así que... Después tuvo Germán Trampolinea Germán Trampolinea, de ahí empezamos, con Germán empezamos ¿Eso no salió a festivales? A festivales, y después siguió Chingo ¿A que Jesús María la primera vez fuiste con Germán? No, la primera vez con Chingo Con Chingo Con Chingo Y bueno, después recorremos, por ejemplo, Rafaela, Altos de Chipión, Embalse, qué sé yo Ugel, no sé, andamos por todos los... donde nos invitan allá vamos Es una satisfacción hermosa ver todos los caballos bien entablados, bien trabajados Y realmente, como propietario de un establecimiento, tenerlo en la aérea, verlo en una fiesta En una fiesta, en una fiesta, y vos sabés que muchos me dicen, y por qué no vas vos Porque yo no vos más sentado mirando, y ahí ve el detalle del caballo, cómo están, cómo esto y lo otro Y después, bueno, a mí no me dan mucha pelota, tío, lo verdad Pero en cambio Chingo no, Chingo se los respeta y lo... Bueno, porque él los ha amansado a todos los caballos A todos, a todos, a todos, a todos, a todos Y trabaja todos los días con ellos Y está todos los días con los caballos Sí ¿Cuántos picasos tenés? Debo tener 14 son 14 con la llevo a madrina La llevo a madrina o a vera El lunar un barrio Un barrio Un barrio Y está por cambiar la hora del lunar Y el lunar ponemos un run Hermosos todos los caballos Miren la mansedumbre, estos petizos, es hermoso País y América Aquí venimos para contarle que vamos a disfrutar un espectáculo Únicamente visto en esta patria argentina, en el mundo Este es el espectáculo de las tropillas entabladas Ahora tenemos frente a nosotros Nada más y nada menos que a Carlos Albirón Con la tropilla del Nelson Bachi De 7 Picazos Pampas El lunar Vallo Huevo de Pato Y la madrina o vera negra Imagínense El caballo llegó en 1536 Y el alambrado en 1845 La única forma de recorrer grandes distancias Era entablando la tropilla Enseñándole a los caballos a no cortarse de la yegua Para poder ir cambiando Por eso cuando uno analiza y estudia la historia de este bendito país Que se hizo a lomo de caballo No podemos creer como algunos reniegan del gaucho Y de estos espectáculos y de estos festivales que reivindican el gaucho argentino